muy buenas a todos estamos en otro tutorial de aquí minecraft soy debnull bienvenidos y vamos a meternos en casa para enseñaros esto vamos a nuestra casa está anocheciendo y no queremos nada más que descansar y bueno relajarnos después de un largo día de montar restón hacer nuestras aventuras o entrar a la mina entonces llegamos a casa esperamos a que el sol se ponga tendría que haber entrado un poco antes para quedar un poco mejor pero bueno llegamos a casa dejamos las cosas en el baúl tranquilamente vamos a cocinar nuestro pollo y nos sentamos a esperar tranquilamente y aquí lo tenemos una iluminación automática nada más cae la noche nuestra propia chimenea y todo muy fácil dejando un toque muy hogareño en cualquier casa que se ponga en este caso no vamos a enseñar la iluminación ya que es un poco fácil no ha sido fácil es casi el mismo circuito que la chimenea pero bueno en este caso nos vamos a centrar en la chimenea que creo que queda muy bien y vamos allá vamos a explicarlo bien cómo montar esto como veis es de día y la chimenea es esto nada más que esto se intenta para frenar ya de casa y aquí al lado justo tenéis el circuito al desnudo para que veáis que no ocupa apenas nada y no requiere de apenas materiales necesitas un espacio de 3 por 5 eso lo veréis ahí mejor y bueno bueno que en verdad 5 es un poco para evitar que se se apete a fuego lo del frente del fuego valga la redundancia y como veis no funciona cuando hay luz solar entonces ponemos de noche bien muy bien de noche 13.000 perfecto minecraft como siempre no hagas lo que yo necesito en los tutoriales bueno en cuanto haciendo un poco más la luna lo veréis técnicamente aún hay sol porque es el atardecer es aunque aquí veamos que es de noche aquí es de día con lo cual técnicamente aún se puede ver entonces cuando el índice de luminosidad disculpad el índice de luminosidad de la área quede reducida por el sol ser no hay varetas se encenderán las dos simeneas en este caso dos porque las que estéis viendo las que pongáis se encenderá la chimenea manteniéndose durante toda la noche gracias a la piedra del nether necesitas una piedra del nether esto es importante ya que como sabéis estas piedras hay a montones a kilos a toneladas en el nether y esta piedra tiene la propiedad este bloque tiene la propiedad de que cuando recibe un fuego en este caso aquí en la superficie superior el fuego se mantiene ya que es una piedra infernal entre comillas y mantiene el fuego hasta que bueno pues este bloque que es el de fuego que de cuando llega de día subirá y apagará el bloque por el movimiento del pistón bueno sin más explicación vamos a darle al tutorial que es lo que estáis esperando bien para el tutorial lo que necesitamos son muy pocos materiales necesitamos un bloque de restón un bloque a vuestra elección dispensador mechero sensor de luz solar repetidor de restón un pistón o dos pegajoso dos pe dos pistones pegajosos y una infiedra en este caso una piedra del nether para que no tenga en otro idioma bien en tenemos este espacio como he dicho es tres por cinco pues tres uno dos tres cuatro y cinco son cinco espacios y vamos a comenzar bien a ver vamos a colocar nuestra piedra del nether aquí que es lo esencial quitamos esto para trabajar más a gusto hacemos un agujero justamente debajo de la piedra ponemos un pistón mirando hacia la piedra esto va a ser poco difícil a ver poco de cooperación gracias ahí está y acto seguido ponemos nuestro repetidor de restón justamente aquí encima del repetidor de restón colocamos el dispensador en y dentro del dispensador colocamos un mechero o varios lo que queráis es muy importante o no funcionará y bueno acto seguido ya está acabada la parte primordial ponemos un bloque de restón no lo dejamos ya podemos tapar sin problema alguno vamos a tapar por aquí no esto hace falta bueno vamos a colocar ya lo ponemos con estos ladrillos y fin vale ahora colocamos nuestro bloque de restón aquí como veis ha activado el pistón y ahora lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a colocar un bloque encima otro aquí bueno me equivocado ponerlo otro encima así perfecto quitamos este vamos a hacer desde el agujero y colocamos un pistón hacia abajo efectivamente así está y ya estaría acabado todo el circuito no tiene nada más simplemente es que cuando haga sol empuje hacia abajo haciendo levantar la piedra del nether y cuando suba el sobre lo que lo veáis bueno os lo explicaré ahí bueno vamos a dejar aquí para que lo veáis cuando el nivel lumínico de la del área sea muy poco el pistón sube activando el dispensador que el dispensador empujará lo que es o sea bien el dispensador dispensará otra valga la redundancia fue la chispa del mechero activando el fuego en la piedra del nether en este caso ha funcionado perfecto vamos a ponerlo de día y tachan se acabó así que el resto que queda es tapar a vuestro gusto ya sabéis que eso queda a vuestra mano porque para gustos colores y ya sabéis si os ha gustado darle like compartirlo con el resto de vuestros amigos y suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos en gameplays y tutoriales que vaya haciendo ya sabéis soy de menos gracias por verme y nos vemos en el siguiente episodio adiós